Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar que tienes garrapatas en la cabeza? Soñar con garrapatas en la cabeza puede reflejar altos niveles de preocupación y estrés en tu vida. Las garrapatas que se alimentan de sangre y se adhieren a la piel pueden simbolizar pensamientos o situaciones que están drenando tu energía mental y emocional. Este tipo de sueño puede indicar que estás lidiando con pensamientos negativos que te están afectando. Las garrapatas representan pensamientos persistentes y molestos que no puedes sacarte de la cabeza, literalmente. Tener garrapatas en la cabeza en un sueño puede simbolizar sentimientos de invasión o intrusión en tu vida personal o mental. Puede ser una señal de que te sientes invadido por las preocupaciones de los demás o que alguien está afectando tu espacio personal. Las garrapatas son parásitos y soñar con ellas puede estar relacionado con la desconfianza o la paranoia. Puede que sientas que alguien está aprovechándose de ti o que tienes enemigos ocultos que te causan daño de manera sutil. Suscríbete Este sueño también puede ser un llamado a limpiar y desintoxicar tu mente. Las garrapatas simbolizan algo sucio y molesto y soñar con ellas puede ser una indicación de que necesitas liberar tu mente de pensamientos tóxicos y situaciones que te causan estrés. Si en tu sueño sientes desesperación por quitarte las garrapatas de la cabeza, puede ser un reflejo de tu deseo de liberarte del estrés y las preocupaciones que te agobian en tu vida diaria. Si en tu sueño las garrapatas están profundamente incrustadas en tu cuero cabelludo, esto puede simbolizar pensamientos negativos profundamente arraigados que te resultan difíciles de eliminar. Si en tu sueño alguien más te está ayudando a quitar las garrapatas, puede representar tu necesidad de apoyo para manejar situaciones en las que sientes que te están invadiendo. Y ahí lo tenéis, exploradores de los sueños. Soñar que tienes garrapatas en la cabeza puede simbolizar preocupaciones y estrés, pensamientos negativos persistentes, sentimientos de invasión, desconfianza y paranoia, y una necesidad de limpieza mental. Este sueño nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener nuestra mente libre de influencias negativas y de buscar ayuda cuando nos sentimos invadidos o abrumados. Si este análisis ha resonado contigo, te invito a compartir tus propias experiencias en los comentarios y a unirte a nuestra comunidad de soñadores suscribiéndote al canal. Hasta la próxima y que tus sueños estén llenos de paz y claridad.